¡Sí! 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 Soy experto cocinero en estufa o en carbón Cuando cocino pescao siempre queda sabrosón No pierdas tiempo negrita, ven y pruebas el pescao Porque después que lo pruebes no comerá en otro lado Cocinando fue muy bueno, te lo quiero demostrar Pues cuando pruebes mi guito conmigo se va a quedar El pescao que yo cocino, ese sí que es sabrosón Verá que cuando lo pruebes dirás que es ricosas son Si me pides el pescao te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy ¡Ay sí! Si me pides el pescao te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Si me pides el pescao te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Si me pides el pescao te lo doy, te lo doy, te lo doy ¡Sí! Y la verdad que te lo doy Y se lo doy Esta Navidad, esta Navidad Ya quiero gozar Comprar un antecierro para vacilar Comprar un antecierro para vacilar Como a las seis de la tarde Como a las seis de la tarde Empieza ya perfecto Y no para el señor de hasta amanecer Y no para el señor de hasta amanecer Esta Navidad, esta Navidad Yo quiero gozar Comprar un antecierro para vacilar Comprar un antecierro para vacilar Invitaré a mi negrita Invitaré a mi negrita para el vasito Pa' que disfrute también de mi antecierro Pa' que disfrute también de mi antecierro Oye Y la verdad que en la Navidad Yo sigo Gordo Esta Navidad, esta Navidad Yo quiero gozar, comprar esa tex que rompa la vacila Cuando se acabe esa tex, cuando se acabe esa tex Yo compro jamás, fue cuando empiezo las fiestas No paro jamás, fue cuando empiezo las fiestas No paro jamás, me digo que esta Navidad Esta Navidad, yo quiero gozar Comprar esa tex que rompa la vacila Comprar esa tex que rompa la vacila Y ya fue la medianoche, y ya fue la medianoche Te voy a comer, un salto yo que salto con mi mujer Un salto yo que salto con mi mujer Esto va a seguir, bebiendo y en sentido Hasta que salga eso, si es que salga Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar Comprar esa tex que rompa la vacila Comprar esa tex que rompa la vacila La fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad es para gozar Por eso yo bailo y me duermo en la Navidad Por eso yo bailo y me duermo en la Navidad Te dije que sigo corretando En la Navidad también Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lección Y mis amigades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo Recuerdo a mi gente lo mucho que los amo Hasta que escuchamos a mi amiguito mayo Que estaba infaciente, setado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lección Y mis amigades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo Recuerdo a mi gente lo mucho que los amo Hasta que escuchamos a mi amiguito mayo Que estaba infaciente, setado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho Se acabó la fiesta ya El vecino está borracho El vecino tiene un yello El vecino está borracho Esconda en esa botella El vecino está borracho Ponle la tapa al salpollo El vecino está borracho Pero ese hombre nunca bebe El vecino está borracho Si sale, cierra la puerta El vecino está borracho Ah, pero va a seguir El vecino está borracho Oye que empezó muy temprano Fue que empezó muy temprano ¡Qué rumbo! El rondao se hace daño El vecino está borracho ¿Y qué marca fue vecino? El vecino está borracho Yo lo quiero ver mañana El vecino está borracho Y enamoro a la vecina El vecino está borracho Agárralo que se cae El vecino está borracho El vecino está El vecino está borracho El vecino está El vecino está borracho El vecino está borracho El vecino está borracho Pero llévenlo a contar El vecino está borracho Compártese vecino El vecino está borracho El vecino está borracho El vecino está borracho Míralo, tan serio que era Y tiene una vergüenza la vecina Que ellos tienen vecinos Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe Porque ese es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe Porque ese es mi medicina Como pan con aguacate Como vianda con jardina Me doy un traguito de ron Porque ese es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe Porque ese es mi medicina El arroz no me hace falta No como leche ni como harina Yo siempre he caminado bien No necesito la gasolina, te dije Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es de mi medicina La leche es pa' los becerros, pa' los motores, la gasolina El arroz pa' los hambrientos, yo quiero el ron que es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es de mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es de mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero he rompido su parado porque se me evitó Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero he rompido su parado porque se me evitó Pueden cerrar las bodegas, aceptaciones de gasolina Que mantengan siempre abiertas la barra y toda la esquina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero he rompido su parado porque se me evitó Yo no soy un borrachón pero me atrevo a tomar medicina Si no tomo estoy enfermo y el ron es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero he rompido su parado porque se me evitó Y a donde quiera que voy, me echo mi caneta encima Y me voy dando trajito y así yo pido mi vida Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero he rompido su parado porque se me evitó Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero he rompido su parado porque se me evitó Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina Pero he rompido su parado porque se me evitó Marina es una mujer, que ella sí baila bonito Le gusta y ciego del agua, también le gusta a Capito Le gusta y ciego del agua, también le gusta a Capito Cuando ella sale a bailar, regresa de madrugada Si baila con Capito, o con el ciego del agua Si baila con Capito, o con el ciego del agua En merece de salón, Marina baila elegante Pero si oye una coedión, entonces no hay quien la aguante Pero si oye una coedión, entonces no hay quien la aguante Mirándole los ojitos, a Marina le pregunto Hoy que si toque y ciego, a mí no me pone asunto Hoy que si toque y ciego, a mí no me pone asunto Hoy que si toque y ciego, a mí no me pone asunto Hoy que si toque y ciego, a mí no me pone asunto Hoy que si toque y ciego, a mí no me pone asunto Hoy que si toque y ciego, a mí no me pone asunto Hoy que si toque y ciego, a mí no me pone asunto Hoy que si toque y ciego, a mí no me pone asunto Hoy que si toque y ciego, a mí no me pone asunto Hoy que si toque y ciego, a mí no me pone asunto Hoy que si toque y ciego, a mí no me pone asunto Yo soy el merengue, soy la inspiración de mi país Yo soy la alegría y soy el sentir de la tierra donde nací Yo soy el merengue, vibración de los dominicanos El sentir del disque llamo, la razón de su existir Soy la inspiración de mi país Ahora yo voy por el mundo con alegría sin igual Ahora yo voy por el mundo con alegría sin igual Con mi ritmo carecioso soy dispuesto a publicar Soy guiquellano señores y eso si me hace feliz Soy guiquellano señores y eso si me hace feliz Que contento yo me siento por haber nacido allí De las hembras de mi tierra voy diciendo la verdad De las hembras de mi tierra voy diciendo la verdad Que son las hembras más bellas donde tengo el tibuján Y son dulces como caña, sabrosas como el melao Son dulces como caña, sabrosas como el melao Las mujeres de mi tierra todo el mundo han conquistado Y son dulces como caña, sabrosas como el melao Y son dulces como la verdad Y son dulces como el melao Y son dulces como la verdad De las hembras de mi tierra todo el mundo han conquistado Ahora yo voy por el mundo con alegría sin igual Ahora yo voy por el mundo con alegría sin igual Con mi ritmo cadencioso voy dispuesto a conquistar Soy quiquellano, señores, esto sí me hace feliz Soy quiquellano, señores, y esto sí me hace feliz Qué contento yo me siento por haber nacido allí De las hembras de mi tierra voy diciendo su verdad De las hembras de mi tierra voy diciendo su verdad Que son las hembras más bellas, no me dejo equivocar Y son dulces como caña, sabrosas como el melado Las mujeres de mi tierra todo el mundo han conquistado Y la verdad que sí Destrozo luto y miseria, dejo a su paso David Y es triste pasar la vista a lo que hoy es mi país Nuestra patria hoy necesita De sus hijos reflexión Que construyendo marchemos En la misma dirección Que rompamos o tenemos Las banderas partidistas Y que les demos la mano Aquel que más necesita Salgamos de los escombros Con la patria y nuestra mente Trabajemos todos juntos Por el bien de nuestra gente Vamos a construir el país Que ha quedado desolado No importa que sea albañil Agricultor o soldado Vamos a construir el país Que ha quedado desolado De la izquierda comunista O derecha reaccionario Vamos a construir el país Que ha quedado desolado Que importa que sea maestro O no esté alfabetizado Vamos a construir el país Que ha quedado desolado Que sea rico, poderoso O que sea damnificado Vamos a construir el país Que ha quedado desolado Aunque naciera en el pueblo En el monte o en el llano Ayer me llevé la ropa Y me alejé de mi negra Para no oírle la boca Para no oírle la boca A mi distinguida suegra Mi mujer es bien tranquila Mi suegra se mete en todo Parece que tiene pila Parece que tiene pila Porque habla hasta por los codos Porque habla Si compro la picadera Para cuando haya visita Enseguidita mi suegra Enseguidita mi suegra Va y se la come poquita Oye, ¿cómo come? ¡Voy! ¡Voy! Cuando enciendo un cigarrillo Señores, ¡qué maravilla! Mi suegra no pierde tiempo Mi suegra no pierde tiempo Y me pide la colilla Porque fuma Porque fuma ¡Voy! 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 ¡Gracias! Antes de que te vayas carbonero En las blancas paredes de la vida Escribe con carbón su despedida Para que se recuerde el pueblo entero Que a ti el progreso te causó una herida Donde yacen tus cosas más queridas Cubiertas por el hombre y el dinero ¡Gracias! 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 Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero hasta la tambora Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero hasta la tambora Ay, merenguero hasta la tambora Merenguero hasta la tambora A bailar con guira y tambora Hasta la tambora Ay, esperar que llegue la aurora Merenguero hasta la tambora Mami, si te vas, no te vayas con más Hasta la tambora Y me gusta el bolero y la salsa de ahora Y soy merenguero Hasta la tambora Con el bolero y la salsa de ahora Y soy merenguero Hasta la tambora En Nueva York bailo con no Merenguero hasta la tambora Ay, ella baila porque no es cosa Hasta la tambora Oye, negra, nos vamos Merenguero hasta la tambora Aunque yo sé que no nos vamos en yoga Hasta la tambora Ay, mira, nos vamos en yoga Ay, mira, nos vamos en yoga Hay muchas mujeres que no salen solas y son merengueras hasta la tambora Hay muchas mujeres que no salen solas y son merengueras hasta la tambora Me baila el merengue y llego la hora Merengue hasta la tambora Oye mami no salgas sola hasta la tambora De Puerto Rico el merengue adora Merengueros hasta la tambora Son merengueros hasta la tambora Hasta la tambora En Venezuela ya está de moda Merengueros hasta la tambora Ser merengueros hasta la tambora Hasta la tambora Y en Panamá la gente de ahora Merengueros hasta la tambora Como en Costa Rica son bailadoras Hasta la tambora Y allí en Miami dicen ahora Merengueros hasta la tambora Que lo tocaba hasta la sonora Hasta la tambora Y lo bailaba con Isadora Merengueros hasta la tambora Ay esta negrona tan bailadora Hasta la tambora Señores en Ambiente Vamos a poner en Ambiente Que le parece si hacemos la clave Pla, 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 pla Con el piano Mejía Si Tiki, 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 tiki El Mario de Josepa, solo come pecado El Mario de Josepa, que solo come pecado Si le dan otra cosa, lo rechaza probado Si le dan otra cosa, lo rechaza probado Que yo no quiero mondongo, ni platanito asado Que yo no quiero cuajito, ni platanito asado Yo quiero que me den, mi pecado visado Yo quiero que me den, mi pecado visado Y batacom pisado Pisado Y batacom pisado Y batacom pisado Pisado Y batacom pisado Que Josefina le pone, rango sofisticado Pero no se lo come, él reclama pecado Pero no se lo come, él reclama pecado Y si me dan otra cosa, quieren verme enojado Y si me dan otra cosa, quieren verme enojado Saben que me gusta, mi pecado bizarro Y saben que me gusta, mi pecado bizarro Y patacón pisao, patacón pisao Y patacón pisao, patacón pisao Te dije que si no entiendes lo que es patacón Te digo que lo que quiero es tostancito, vale El otro día en la casa, tuvieron invitado El otro día en la casa, tuvieron invitado Hubo comida fina, pero no hubo pecado Hubo comida fina, pero no hubo pecado Se paró de la mesa, gritando emperracado Se paró de la mesa, gritando emperracado A mí me dan mi pecado, bizarro que me den mi pecado A mí me dan mi pecado, bizarro que me den mi pecado Y patacón pisao, y patacón pisao Y patacón pisao, y patacón pisao Ves elevado ahora, con la palma otra vez Y así, patacón pisao, patacón pisao Y patacón pisao, patacón pisao Y patacón pisao, pisao Y patacón pisao, patacón 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 pisao